Música ¿Qué haces Franco? ¿Dás tanto tiempo? Todo bien Marcelo, todo bien, gracias a Dios Desde la tribuna del Chelsea que no nos vemos, ¿te acordás? Sí, 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 me acuerdo, bueno, sí, me veía por la tele, viste, con mi viejo Y me toca mi viejo, viste, y me dice, ahí está Tinelli, ¿a dónde? Y me giro y está vos, viste, con tu familia Y me dice, le digo, le voy a pedir una foto Y me dice mi viejo, no, no, allá, ¿qué no? Le digo, y fui Y ahí le digo, te digo, ¿qué haces Marcelo? ¿Todo bien? Bien, viste, a vos te sorprendió porque yo hablaba español Sí, sí, me sorprendió, me sorprendió, me acuerdo Claro, y le digo, yo soy Franco Y vos me quedaste mirando como diciendo Ajá, ¿y qué querés que haga? Y te digo, no, yo juego acá ¿A dónde? ¿Acá? Le digo, ahora estoy acá en la tribuna porque recién llego Y me dijiste, ¿con lo de la primera? Sí, esos son mis compañeros, entreno con ellos Y me quedaste mirando así Y le digo, yo soy Franco y Santo, que juegues en Chile Ah, me dijiste, no sé si me conociste o no, no importa Pero en su momento, viste No, 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 te conocí después Pero contame qué sentí de jugar en el fútbol argentino O sea, para mí me parece muy fuerte y muy lindo Para todos los hinchas de San Lorenzo Y hay mucha expectativa con vos Por lo que sos vos, por lo que has jugado Por toda tu trayectoria Y también porque por primera vez estás jugando acá en el fútbol argentino En una primera división Con toda la trayectoria impresionante que tenía Entonces, bueno, eso al hinchas de San Lorenzo lo motiva Y quería saber cómo te sentías vos con eso Contento Contento porque la verdad Estoy llegando a un equipo grande de Argentina Voy a jugar, se podría decir Por primera vez oficialmente El campeonato argentino Jugué ahora la sudamericana En su momento con Colón, con Unión Pero oficialmente en lo que es el campeonato argentino No lo he jugado nunca No he tenido el placer de vivir ese folclore argentino Y la verdad que entusiasmado Con muchas ganas Como te dije Es la primera vez, me siento bien Tengo 31 años Pero me siento un poquito más joven Me cuido para sentirme un poquito más joven Así que no, la verdad que muy feliz Muy contento Con muchas ganas De que las cosas me salgan bien Y que la gente de San Lorenzo Y la gente en Argentina en general Me conozca un poco más ¿Y qué sabes? Por el técnico Mariano enseguida Habló de vos de entrada Como que te quería tener Y habló muy bien de vos Y después habló con San Paoli Y también San Paoli habló muy bien de vos ¿Pudiste hablar con el técnico? ¿Qué sabes del equipo? ¿Qué sabes del plantel de San Lorenzo? ¿Tenés algún amigo? ¿Cómo es? Sí, 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 sí Bueno, el otro día Tuve el placer nuevamente De hablar con Colocho Compartimos la selección Me dijo Va a venir, no va a venir Le digo Estamos viendo Si vengo Si voy, no voy ¿Viste? Me dice Vení Que la verdad que O sea Me habló muy bien de la institución Después Estuve compartiendo con Peruzzi En la selección también Con él no tengo tanto diálogo Pero lo conozco Compartí con él Después tengo muy buena relación Con un ex delantero Que es Nico Blandi Que me habló Maravilla del club Me habló maravilla Me dice Si vas Tenés que cuidarme bien la nueve Porque mirá que esto que el otro Le digo Voy a tratar de hacerlo mejor Te aseguro que nos va a ir bien Y bueno Me habló maravilla del club Me dijo un montón de cosas lindas Me dijo que Él dio siempre lo mejor para el club Y que Y que la verdad Está muy contento De que yo pudiera usar La camiseta de San Lorenzo Y que sienta lo que se siente En San Lorenzo Entonces La verdad Y bueno Con el técnico Lo poco que he podido saber Más allá de haberlo visto En algunos partidos En defensa y justicia Que esto que el otro Me dijeron que ataca Cuando me dijeron que ataca Vamos Como para un atacante Que ataquemos Es lindo También le dije O sea Como delantero Como de la mitad para adelante El que juega de la mitad para adelante Quiere ir para adelante Atacar Y hacer goles Y hacer Poner contenta a la gente ¿Entendés? Y por otro lado También me dijo Sí, pero si hay que correr para atrás Corre igual Digo, no, sí, por supuesto ¿Cómo no vamos a correr para atrás? Si hay que defender Defendemos No, la verdad Es que como te digo La verdad es que estoy muy contento Muy emocionado Con muchas ganas De que le vaya bien a San Lorenzo Que me vaya bien a mí Y que podamos lograr Cosas lindas Para el club Sí, bueno Tenemos Tenemos el arranque De campeonato A fin de año No sé Creo que los últimos tres meses Si todo se da Si la pandemia nos permite Empezar a entrenar en agosto Y terminar el campeonato Este campeonato Lo que podríamos decir El relámpago Y después Bueno Ya comenzó una nueva temporada La sudamericana El año que viene Las ganas De si ese torneo Lo podemos ganar Este último torneo del año Poder clasificar La Copa Libertadores Ya el año que viene Que sería como Un sueño otra vez Para San Lorenzo Volver a estar ahí En la Copa Libertadores Así que Eso no Como nos motiva mucho Motiva mucho al equipo Creo que tenemos Un búho en plantel ¿Vos tenías amistad Con Torrico también, no? Claro Con Seba Sí, Mendocino Sí, sí, sí Perdón Se me fue Seba Cuando escuché esto Me iba a decir Hermano Te olvidaste de mí Te limpiaste a mí Claro, Mendocino Me olvidé Perdón Seba Perdón 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 Sí, tengo muy buena relación Con Seba Fui Es más Tuve en un partido Que él hizo beneficio Con su fundación En Mendoza En ese momento Fue Hortigosa también Habían varios jugadores Bufarini Estaba en su momento Bueno Que habían estado En San Lorenzo Con Seba Y la verdad Que sí Tengo muy buena relación Con él Bueno Por el hecho De ser mendocinos Y de la vida De encontrarnos En muchos lugares De Mendoza Ok Y hay una foto tuya Que empezó a circularizar En las redes De chiquito En la cancha de San Lorenzo En la tribuna de San Lorenzo Todos preguntaban ¿Qué es esa foto? ¿Por qué estabas ahí En la cancha de San Lorenzo En ese momento? ¿La tenés? Fue porque habíamos ido A jugar unos partidos Amistosos Un estilo prueba En su momento En muchos equipos Y a la hora Por ejemplo Nos habíamos probado En muchos equipos De Buenos Aires Con un representante En su momento Y ese día Nos tocó en San Lorenzo Bueno Quedó la foto De ese día Flaquito Pero No sabía lo que era Me faltaba más Bueno Y de ahí surgió Esa foto En la cancha de San Lorenzo Tengo varias Tengo varias En la cancha de San Lorenzo ¿Y qué sabés De la gente de San Lorenzo? De la hinchada ¿Ha visto algo? Además ya el equipo Digo de la hinchada Tengo un posteo Hace mucho En Twitter Si no me equivoco Que Las canciones de San Lorenzo La hinchada Y las canciones Impresionante O sea Si vos te pones a pensar Se las copian todas A San Lorenzo O sea Yo no sé mucho De lo que es Hinchada en Argentina Pero lo que me Me sorprendió mucho Es la imaginación De la hinchada De San Lorenzo A la hora De crear canciones Impresionante La verdad O sea No es por No es por nada Pero hay que decirlo La verdad que Bueno Yo sé eso Sé que Tuve la posibilidad De conocer A un Muy fanático De San Lorenzo Gastón Sofriti En Roma También me habló Cosa impresionante De San Lorenzo Hablamos de la hinchada De que siempre está De que las canciones Entonces Bueno No sé mucho Pero lo que sé Es bueno Entonces Eso es lo que Lo que me ilusiona De ir también A San Lorenzo Bueno y Franco ¿Y qué le quiere decir A la gente A la gente Como mensaje Porque la verdad Una de las cosas Que más me gusta Y que me gustó Desde un primer momento Cuando hablaba yo Con tu representante Que pudimos charlar un poco Es tus ganas de venir Tu entusiasmo también De volver al fútbol argentino A San Lorenzo Entonces creo que Nada Hay mucha expectativa Con vos En el club también ¿Qué le dirías a la gente Hoy antes Antes de llegar a la Argentina A ya entrenar Y a jugar para San Lorenzo Próximamente? Nada Que se van a conocer Con Se van a encontrar Con un jugador Que siempre Va a ir para adelante Siempre va a defender al club Siempre va a querer Lo mejor para el club Como hablábamos antes Con vos Soy una persona Conocida Pero no conocida Espero que Que me puedan conocer Que sepan cómo juego Y que podamos Todos Gritar millones de goles Que ganemos cosas Que nos vaya bien Y que Que seamos felices Que es lo lindo De esto del fútbol Entonces nada De mi parte Que sepan Que siempre Va a ir a dar Lo mejor para el club Y espero hacerlos Gritar Muchos golos Bueno Muy lindo Muy lindo que estén En el club Estoy muy contento Yo también Bueno Un beso grande Un abrazo Gracias 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 Hasta acá